Bueno aquí saludando al compa Paco y sus cámaras También al compa Jesús Gutiérrez Que nos prestó a su casa para grabar estos videos Hay un anoto que viene que se llama Nos llegó la DEA Y esto es ensalada viejón Fue en el 2012 cuando la DEA me vino a buscar No pudieron encontrar Se la van a pelar Recuerdo comencé sembrando con mi hermano Y también con mi apá Después a cosechar Y las plantas curar Y el primer año hice un mineral Segundo amistades Empecé a formar Y mi imperio controlar Y así es mejor ¿Se le huele? Fue en el 2015 cuando la DEA me volvió a buscar Y lograron encontrar La merca en el garaje Recuerdo estaba comiéndome un taco con mi primo y con mi mamá La fuerte oí tocar Y los perros ladrán Y los perros ladrán Y en este negocio nunca hay que confiar Y en los amigos se puede confiar Porque te pueden traicionar Así quedó Nos llegó la DEA 2017 viejón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!